Todo, daros la bienvenida a todos por el hecho de haber venido a conocer un poquito más la oportunidad que os han invitado a venir y a conocer. Así que lo primero deciros que después de terminar esta presentación, por favor, habléis con la persona que os ha invitado, que es quien nos va a dar toda la información, que habrá muchas cosas que querréis saber y que quedarán en el tintero. Así que hablar con esa persona que os invitó ahí, ¿vale? ¿Vale? Hacemos estas presentaciones, somos un equipo y las hacemos para que todos los del equipo inviten a personas a descubrir esta oportunidad. Así que ya os digo, estáis invitados a comenzar, pero a hablar con la persona que os ha invitado, ¿vale? Bueno, comenzamos a compartir y bueno, primero de todo, yo me llamo Alfredo Sánchez, vivo en Benidora, Alicante y llevo pues desde el año 2010 que me quedé sin trabajo emprendiendo y descubrí esta oportunidad que a mí me cambió la vida y que estoy súper feliz de haber encontrado. Es un sector que no deja de crecer. Hoy vais a ver un dato muy interesante sobre nuestro negocio, concretamente en España, lo que ha ocurrido el año pasado respecto al 2023. Perdón, 2022. O sea, vais a ver cómo estamos creciendo, pero que muy bien. O sea, que es una oportunidad que merece la pena considerar. ¿Y cómo está la cosa? ¿Verdad? Vemos esta imagen y es que es tremendo cómo están los precios subiendo. Sí o sí necesitamos todos, todos, todos buscar una solución para las subidas de precios porque los sueldos no suben. Así que tenemos que seguir pagando las cosas y los sueldos no suben. Así que lo que necesitamos es hacer algo diferente, algo que nos haga cubrir las necesidades. Ya no pedimos más. Eso es posible en este negocio que te vamos a mostrar. Y además es posible también disfrutar de calidad de vida. O sea, incluso más de cubrir las necesidades. Porque, bueno, aquí estamos viendo una rueda. Si tienes un trabajo por cuenta ajena, con nómina, ¿qué ocurre? Pues que cobras el día que sea, el día del mes que sea, fin de mes, por ponerte el mejor de los casos. Y en pocos días se ha ido todo el sueldo en los gastos y encima tienes que ir tirando de tarjeta posiblemente para llegar a fin de mes. Porque es que con todo lo que ha subido, es que es tremendo, ¿eh? Tremendo. La cesta, la compra, la luz, la gasolina, todo, 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 todo. Es una pasada. Y hay que hacer cuentas y hay que hacer qué hago para llegar. ¿Es tu vida así? Es que muchas veces decimos, madre mía, es que es trabajar, pagar, trabajar, pagar y no salgo de ahí. Es que o hacemos algo diferente o es que no salimos de ahí. Y algunos lo que hacen es, pues dicen, venga, voy a montar un negocio propio. Voy a hacerme autónomo de lo que sea. Voy a montar una tienda, un local, lo que sea. Un negocio con inversión. ¿Qué ocurre cuando haces un negocio con inversión? Pues que si no te va bien, te puedes quedar enganchado, enganchada toda tu vida con unos, bueno, unos problemas ya para toda tu vida espectaculares. Otros dicen, venga, voy a invertir, voy a pedir dinero, voy a hacer lo que sea, voy a buscar dinero y voy a invertir en algo que me ha dicho un amigo que invierta. ¿Y qué ocurre muchas veces? Pues que ese amigo no es un experto y acabas sin amigo y sin dinero. Eso es, por desgracia, lo que ocurre muchas veces. Así que, bueno, aquí hay una frase que resume muy bien lo que ocurre cuando no hacemos algo diferente. Y es que vivimos el resultado de las decisiones que hemos tomado. Quédate con esto. O sea, estamos ahora aquí donde estamos por las decisiones que tomamos anteriormente. Hubo un momento en el que tomamos la decisión, por ejemplo, de voy a estudiar una carrera, voy a estudiar, voy a formarme, porque eso me va a llevar a tener un buen trabajo y así voy a ser feliz. Bueno, pues este sueño que hemos tenido y que ahí tomamos una decisión, muchas veces no es así. Te puedo decir que la gran, grandísima mayoría de las veces no es así porque no hay un trabajo. Hablábamos hace un ratito, trabajo fijo. ¿Qué significa ahora? Trabajo, pues fijo que no vas a estar ahí mucho tiempo y fijo que te van a presionar muchísimo y fijo que vas a estar con una inseguridad tremenda. Eso es lo que es un trabajo fijo ahora mismo. Por desgracia, es así. Antes no. Antes podíamos decir que la vida podía ser así. Y de hecho, durante muchos años fue así. Mucha gente tenía unos buenos estudios y era lo que todo el mundo quería. Pero es que en este momento de la historia ya no hay seguridad en el trabajo. Y además los sueldos son precarios. Y si cobras mucho, te van a exigir mucho y vas a ser la primera persona a la que van a echar a la calle porque eres un gasto. Esa es la realidad del empleo ahora. Y mira, esto que estás viendo aquí se llama el cuadrante del flujo del dinero. Y es que el lado izquierdo es donde está la mayoría de las personas. Este cuadrante habló de él en un libro, Robert Kiyosaki, que es una persona que conoce mucho sobre economía y que ha escrito libros bestseller, bueno, maravillosos. Y hablaba de esto. Hablaba de que en el lado izquierdo del cuadrante están los empleados y los autoempleados que lo que hacen es cambiar su tiempo, su esfuerzo por dinero. Fíjate, el 95% de las personas están aquí. Y solo mueven el 5% del dinero mundial. Cambiando tiempo por dinero. Yo hace tiempo estaba aquí. Y muchos de los que estamos aquí quizás estábamos aquí. Pero hemos encontrado algo que nos lleva al lado derecho, donde está el 5% de las personas y donde se mueve el 95% del dinero mundial. Y es los que tienen o se han conectado o han logrado tener un sistema que trabaje para ellos. Esto está en el lado derecho. Un sistema que al final no cambies tiempo por dinero. Es decir, que tengas calidad de vida, ingresos y a la vez tiempo para disfrutar de esos ingresos. Esto sería lo óptimo. Estar en este lado. ¿Quién quiere estar en este lado? Izquierdo. Nadie. ¿Quién quiere estar en el derecho? Todos. Porque queremos un sistema que nos permita tener calidad de vida para estar con nuestra familia para lo que queramos hacer. Bueno, pues lo que vas a ver hoy aquí, en esta presentación, te va a mostrar cómo estar en este lugar, en el lado derecho, sin hacer inversión. Te vas a sorprender y esperamos que te guste muchísimo. Y aquí dejamos lo siguiente a Toñi, que te va a hacer una pregunta que ya estás viendo aquí maravillosa. Así que piensa en esta pregunta. Ahí va. Adelante, Toñi. Gracias. Venga, muchas gracias. Es como estás diciendo, ¿verdad? Todo el mundo ahí viendo que necesita más ingresos. Bueno, buenas tardes y es un placer estar aquí con todos vosotros. La verdad es que esta pregunta seguro que te está haciendo meditar. ¿Con cuántos ingresos estarías contento o cuántos ingresos necesitas cada mes? ¿Lo has pensado ya? ¿Sí? Pues venga. Vamos a ver cómo lo podrías conseguir. Te vamos a presentar una empresa de éxito que se llama LRG Land Beauty, la cual, conectarnos con ella, va a hacer que podamos hacer un negocio de forma sencilla, con ganancias ilimitadas, en el cual vas a ver que se puede conseguir coches de alta gama, coches de empresa. Estamos ya en 32 países, prácticamente en toda Europa. Además, es un negocio que a mí me atrajo muchísimo este concepto, que es heredable. Esto es muy importante para todas las familias, ¿verdad? Además, se puede hacer desde cualquier lugar, como también vamos a ir desarrollando a lo largo de esta presentación. Y no hay ni jefes ni horarios, ¿no? Evidentemente, hay que hacer un trabajo. Bueno, esto es un negocio sin inversión, como bien estaba explicando Alfredo, y tú tienes esa llave en tu mano, porque puedes abrir, puedes hacer la apertura de tu negocio sin una inversión, y además vas a poder escalar hasta donde tú desees. Vas a tener en tu mano todo para hacer ese negocio, para estar en el lado de esas ganancias, de ese sueldo que ya has imaginado en tu cabeza, y que puedes ver a través de... Se abre el telón de esta empresa. LR Hell & Beauty, un fabricante alemán de productos naturales. Aunque oigas productos, no te asustes, que de momento no te vamos a decir que tengas que vender. Es una compañía de red de mercadeo, como te he mencionado, por toda Europa. La experiencia que tiene y la avala nos da mucha confianza. A mí me lo hizo en su día, ya hace siete años que conozco esta compañía y estoy aquí. Ahora ya tiene 38 años. Más de 1.200 empleados, más de 300 millones de euros de facturación. Y también fíjate que puedes ver tanto la empresa que está en Alemania, como puedes ver también las oficinas que tenemos en Madrid. Con sellos de gran calidad, que también vas a ir conociendo y va a poder mostrarte la persona que te ha invitado para que los conozcas y veas la seguridad que nos da esta excelente compañía. Bueno, aquí tenemos algo importante, porque ya si fuéramos a alguien que nos asesorara, los años de experiencia, eso ya es mucho. Pero ahora el crecimiento, fíjate, con los años que lleva y sigue creciendo. Hemos crecido más de un 25% en España, en este país, que es un país, pues también es de los últimos que abrió LR y donde a lo mejor la mentalidad cuesta más de cara a este tipo de negocio, pero cada vez hay mentes más abiertas y no hay nada más que ver el crecimiento. Es importante. No todas las empresas de network marketing tienen un crecimiento anual de este tipo y seguimos creciendo. Fíjate qué fiesta tuvimos hace muy poquito. En Madrid se entregaron 10 coches más, se han entregado ya cantidad de coches desde que esta empresa empezó en sus comienzos y ahora pues siguen. Estos coches han sido aquí, en España, y de alta gama, siempre coches de alta gama. También vas a conocer en qué consiste este sistema de conseguir el coche de empresa. Y bueno, volvemos ahí a esos ingresos que queremos todos conseguir, ¿verdad? Que muchos ya lo estamos consiguiendo. Pues mira, en tu primer año ya puedes generar hasta 30.000 euros. Esto es un programa que hacen especialmente para las personas nuevas, que si empezáis con ganas puedes entrar en este programa de Fast Track que no es nada obligatorio. Es algo que si uno quiere trabajar porque dice, sí, yo me he puesto, cuando te he preguntado los ingresos, yo quiero estos ingresos. Pues te vamos a ayudar a que consigas, pues te puedes garantizar desde 250 euros al mes hasta 1.000, 2.000, 2.500 y mucho más. Eso ya va a ir en cada persona. Esto solo sería el principio porque como ves aquí vemos diferentes rangos, diferentes coches, fíjate, diferentes sueldos. O sea, que quédate con la idea del final, ilimitado. O sea, es una empresa que no te pone techo. Vas a poder conseguir lo que tú te propongas y dedicar el tiempo que tú desees. Además de los ingresos que puedas conseguir mensualmente, hay unos bonos anuales. Fíjate, aquí tenemos bonos anuales del 2022 y del 2023. Eso es como una paga extra. Así que trabajando con esfuerzo podemos ver que es real. Además ahora en breve ya de nuevo van a ver esos bonos. ¿Qué tenemos en esta empresa? Pues de todo prácticamente. Salud para desde pequeños hasta adultos. Nutrición. Va a haber una nutrición y todo lo que es la salud interior y exterior. Con productos de aloe vera entre ellos. Es casi la base de la empresa aunque hay muchísima variedad como podrás conocer. Cosmética. Cosmética avanzada. Belleza. Además perfumes y fijadores químicos también de altísima calidad. Y todos estos productos lo bueno que tienes es que ya lo usas. Ya lo estás usando. Muchos de ellos a diario como el champú, desodorante, pasta de dientes. Y además la salud. Cuidar. Cada vez más personas buscan productos naturales. Antiedad con alta cosmética como he mencionado. Yo puedo decir que de profesión he estado muchos años como estetician y me he enamorado de la cosmética también. También todos los productos de alta calidad que tiene LR. El cabello. Cuidados extraordinarios. Como veis para bebés. Control de peso. Súper potente. Y de muchísimo éxito. Cada vez más. Y los perfumes que he mencionado anteriormente. Es una amplia gama que, como decimos, abarca a muchísimas personas. Y bueno, ¿por qué tenemos éxito? Pues ahora Alfredo os va a contar por qué seguimos creciendo y cuál es la clave para ese éxito. Muchas gracias. Pues el éxito está en el sistema, como hemos dicho al principio, al que nos podemos incorporar. El sistema que tenemos en LR. Que es muy sencillo realmente. Es que LR envía los productos directamente a las personas que están conectadas con LR. Así que si tú no estás conectado con LR, no puedes recibir los productos. Pero es que los recibes al precio maravilloso y con una calidad excepcional. ¿Por qué? Porque LR se está ahorrando todos los costes que existen en el sistema tradicional. Por ejemplo, tú compras un producto en una estantería de un supermercado o de un herbolario o de una tienda. O de una perfumería, por ejemplo. Por decirte algunos de los productos que tenemos. Y vas a estar pagando, pues desde que se fabrica el producto hasta que se distribuye, se le hace publicidad, se lleva a un local, un establecimiento. Hay unos gastos de luz, empleados, etc. Vas a estar pagando todos esos costes que se estiman que son hasta más de un 60% de lo que costaría ese producto en fabricación. Así que todo eso es lo que te vas a ahorrar cuando estás con LR. Porque estás tratando directamente con el fabricante. Atento a este dato. Es tratar directamente con el fabricante. Entonces, ¿qué hace el fabricante? Como tiene ese ahorro, le mete mucha más calidad al producto y un precio competitivo de mercado. Y además hay un plan de ganancias maravilloso para las personas que están conectadas con LR, que puedes ser tú. Así que esa es la gran ventaja que tiene LR. Por eso funciona y por eso crecemos. Porque es un ahorro y es calidad. Está clarísimo. Además, es cómodo porque te vienen los productos a casa. Y esto viene muy bien para esta diapositiva que ves aquí. Es que tienes tu propia tienda gratis desde que empiezas. Que tú ya puedes recomendar a las personas que compren directamente en tu link, en tu enlace, el que tú tienes personal, para que los ingresos que se perciban te caigan a ti. O sea, tú ya tienes desde el primer momento tu tienda online gratis, montada. ¿Para quién es LR? Pues es para todos. ¿Quién no usa productos, como ha dicho Toñi, de gel, shampoo, desolante, uso diario? Bueno, todo el mundo. Pero sí es que además, si tienes un problema de salud, si quieres cuidarte, si quieres bajar tu peso, si quieres usar perfumes naturales. O sea, hay tantos productos y tantas gamas, si quieres cuidar tu piel, que tocamos en LR, que cualquier persona ya es nuestro posible persona a quien le podemos hablar de conectarse con LR. O sea, nuestro posible candidato o candidata. Es que todo el mundo, todo el mundo usa productos. Así que, ¿qué ventaja tienes tú en tu mano para darle a esa persona a la que le dices, oye, ¿por qué no te conectas con LR? Pues que le vas a regalar descuento desde el 30 al 60%, el mismo que tienes tú, el mismo que tenemos todos. Todos los que están conectados tienen este descuento. Y aquí pongo yo siempre un ejemplo, el de mi madre. Mi madre tiene problemas en las rodillas. Bueno, pues ella usa los productos LR para precisamente esos problemas, con conditina, glucosamina, bueno, todos estos detalles que no voy a entrar. Pero tenemos unos productos maravillosos, tanto de nutrición como a nivel exterior. Ella no hace nada de negocio, pero está encantada de estar conectada con LR. Así que cualquier persona, tú ya le puedes decir si quiere usar productos naturales y le invitas a ser parte de LR y la conectas con LR. ¿Qué te parece? Además, esas personas, o sea, todos nos beneficiamos de un bonus que llamamos bonus propio, que nos lo da LR según el volumen de compra que hagamos. O sea, por comprar, en resumen, nos pagan. ¿Te imaginas que te paguen por comprar? Además de comprar con descuento, te pagan un extra. ¿Otras personas a las que les interesa LR? Bueno, no hace falta vender productos en este negocio, no hace falta. Te lo podemos decir con todas las letras. Hay muchas personas que no venden productos y que ganan muy buen dinero. Pero si tú quieres ganar ingresos extra vendiendo, lo puedes hacer. Con este margen tan bueno del 30 al 60, pues hemos hecho aquí una estimación, una media del 50, por poner una media. Y fíjate lo que ganarías haciendo una venta mensual de 2.000 euros. Te llevarías 1.100 euros al bolsillo. Entre el margen y entre el bonus propio del que hemos hablado, 1.110 euros. ¿Qué te parece? Un ejemplo, ¿eh? Mientras más vendas, más ganas, lógicamente. Es solo un ejemplo. Pero la parte más bonita de este negocio, la que te hemos dicho al principio, que te va a llevar a el lado derecho del cuadrante, recuerdas, donde percibes ingresos pasivos, ingresos residuales, donde no cambias tiempo por dinero, es lo que te vamos a mostrar ahora. La recomendación. Esto es genial. O sea, que tú recomiendes a las personas que se conecten con LR es la mejor forma de sembrar tu negocio para el futuro, de construir un negocio ladrillo a ladrillo de personas que entran en tu negocio, o bien para consumir productos toda su vida, sin hacer negocio y sin hacer nada más, simplemente por consumir con descuento que te hemos dicho maravilloso. O bien para vender y ganarse un buen extra. Perfecto. O bien para hacer lo mismo que tú haces. Es fantástico conectar a personas y vamos a ver qué ocurre cuando las conectas, ¿vale? Bueno, aquí estamos viendo un ejemplo gráfico. La persona que te ha invitado hoy a ti aquí, te va a facilitar, si tú se lo pides, un link, un enlace para que puedas conectarte con LR. De hecho, solamente las personas que están conectadas a LR tienen un link personal para conectar a otras personas. Ni siquiera LR conecta a personas. Solamente quienes ya están conectados, ¿vale? Una vez que tú te conectas con el link de la persona que te ha invitado, tú ya eres una persona que vas a recibir productos de LR con esos descuentos y que tienes también tu propio link para invitar a otras personas. O sea, tú ya estás conectado, eres socio, lo que llamamos socio, ¿vale? ¿Y qué puedes hacer? Pues, aparte de comprar para ti, también puedes recomendar tu link ahora a otras personas. Y aquí hay un ejemplo, fíjate. En este ejemplo vemos que has recomendado a cinco personas. Puede ser tu amiga, tu familia, quien sea. Personas que conoces por internet, por anuncios o redes sociales, lo que tú quieras. Pero al final estás enviando tu link a personas, ¿vale? Esas personas se conectan. Pueden ser cinco, pueden ser cincuenta, pueden ser cinco mil, lo que tú quieras. Hemos puesto dos flechitas para que veas que no hay límite. No es un negocio donde haya límites, en ningún sentido. ¿Qué ocurre si esas personas también deciden quien quiera? Porque ya te hemos dicho que es totalmente libre conectar a otras personas también. Por ejemplo, este chico y esta chica van a hacer lo mismo que tú. Ellos tienen ya su propio link, el suyo. El chico tiene el suyo, la chica tiene el suyo y van a recomendar a otras personas que ni siquiera tú conoces. Y fíjate lo que ocurre. Tu red, tu equipo, sigue haciéndose grande y sigue ampliándose en profundidad, sin límites. Fíjate que no hay límites. Lo pone aquí, ¿eh? No hay límites. O sea, imagínate lo que ocurre cuando llevas NLR recomendando a personas durante meses, durante años. ¿Qué ocurre con tu equipo? Que habrá personas que también hagan lo mismo y al final hay muchísimas personas que conocen NLR gracias a que tú en un día, como hoy, diste el paso de iniciar un negocio para construir ingresos para toda tu vida. Esa es la mayor potencia que tiene este negocio, el construir. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Cuánto vas a ganar tú? Y todo el mundo, ¿eh? Porque todos ganan. Fíjate, ¿eh? ¿Cuánto ganarías tú? Bueno, pues se hace la suma cada mes de lo que se ha comprado a precio ya, con descuento de socio, ya hablamos con descuento, ¿vale? De lo que se ha comprado. Fíjate, aquí se hace la suma de todo lo que se ha comprado en todo tu equipo hasta el infinito. Imagínate, si son 2.000 euros de compras, ganarías 250 euros al mes. Sin haber vendido, nada. Simplemente has conectado a personas, has recomendado. ¿Qué te parece? Si tu equipo crece hasta los 6.000 euros, pues ganarías 1.000 euros más el primer coche de empresa. Está bien, ¿eh? Un sueldo de 1.000 euros más el primer coche de empresa. Eso cada mes tiene que cumplirse para que tú puedas conseguir estos ingresos. Si son 12.000 euros de compras, 2.000 o 2.500 euros al mes más otro coche de empresa que te cambian. Te cambian uno por otro. Superior. Es decir, según el volumen de facturación que tú vayas creando, según el plan de negocio que tenemos en LR, que lo puedes considerar con la persona que te invitó, vas a ir creciendo en tu negocio escalando sin límite. Recuerda que este negocio es ilimitado, ¿eh? Y todo es muy transparente porque tenemos un panel de control, es online. Tú puedes entrar en tu panel de control, ver lo que está ocurriendo, cuántas personas están incorporándose a tu equipo, quiénes están comprando, quiénes no, porque, por cierto, es libre comprar o no comprar cada mes. Esto no es obligatorio para nadie. Totalmente libre. Es un negocio muy sencillo. Pero tú vas viendo cómo tu negocio va a ir creciendo, escalando según lo que tú estés trabajando y ya no estás solo. Es lo bonito. Ya estás con la ayuda también de cada uno de tu equipo que también trabajan para ellos. O sea, todos tienen la misma motivación de crecer y eso también te hace crecer a ti. O sea, es un negocio maravilloso que no dejas de crecer y de escalar. También vamos a aprender muchísimo, muchísimo con este negocio. Es muy bonito aprender sobre salud, sobre belleza, sobre productos naturales y tenemos nuestro doctor Miguel Martín Almentos, que, por cierto, lo tenemos en el equipo nuestro con formaciones exclusivas para nosotros. Y luego tenemos también a la cosmetóloga Filipa Esteves, que nos da unas formaciones maravillosas también sobre cosmética. Así que, bueno, tenemos una maravilla de negocio sencillo y que lo puedes llevar a donde tú quieras y lo puedes tratar para ti como tú quieras. Entonces, para consumir o para recomendar a otras personas o para hacer ventas también, como te hemos explicado. ¿Para quién es este negocio? Nos lo va a contar Toño. Bueno, pues ¿para quién es? Pues para personas, pues como tú, como la persona que estás aquí delante, una persona que puede ser diferentes cosas, un consumidor inteligente. Como se ha mencionado, muy sencillo. Haces tu compra, ¿cuántas personas compran de forma online? Cada vez más personas, ¿verdad? Además, también, estas personas que quieren, tú quieres tener un buen suerdo, un suerdo extra, también, también es para ti. Y si eres un emprendedor y sueñas a lo grande, pues por supuestísimo, es para ti. El R es para este perfil de personas. Así que si te has sentido identificado con una de las tres o con las tres, esto es para ti. ¿Qué métodos usamos para generar estos ingresos? Pues muy sencillos, de verdad. Desde cualquier lugar. Puede ser desde tu casa. Puede ser porque, mira, estás en cualquier otro lugar. Tienes un móvil. Ya puedes trabajar donde hay personas con redes sociales, presencial, haciendo demostraciones que las personas vean lo que tú tienes, lo que les puedes mostrar. Así que, como ves, no te faltan lugares donde hacerlo y de forma sencilla. ¿Herramientas? Bueno, aquí hay un poco resumen, pero es que siempre lo decimos. Este equipo tiene una de herramientas impresionantes. Todos lo dicen. Vas a encontrar aquí guiones de trabajo. De hecho, estamos desde siempre con ese sistema de trabajo que ya nos viene funcionando desde hace años. Y cada vez más personas se unen por lo sencillo que es, porque te vamos a dar de todo. Esos guiones telefónicos, presenciales, material impreso, el cómo hacer una demostración, el cómo hacer una llamada. Todo eso lo vas a tener. No paramos de hacer formaciones como estas para ayudarte. Así que, sin duda, que no vas a estar solo ni sola, sino que vas a estar acompañado de un gran equipo que te va a respaldar y te vamos a ayudar en todo lo que necesites. Entonces, ¿cómo empezar este magnífico negocio? ¿De qué forma? Vamos a verlo. Pues mira, tienes tres opciones muy sencillas, como te hemos dicho. Tú puedes empezar con un pedido libre desde 60 euros. Imagínate que cambie tu vida, como ha cambiado la de muchos de nosotros, por algo tan sencillo como un pedido libre de productos que ya utilizas de 60 euros. Ahí, tú ya vas a tener ese descuento directo de la empresa desde esa primera compra. Otra opción, te ponen unos kits de inicio con más productos, evidentemente, a un precio increíble que ya solo los puedes coger al principio, pero que vas a tener diferentes. Tienes cinco kits que también se te mostrarán con la persona que te ha invitado o, por el contrario, puedes hacer una suscripción de autoenvío que ya son productos que dices los voy a consumir normalmente y vas a tener ahí una suscripción a ese autoenvío. Tienes 12 opciones que puedes ir variando cada mes. Maravilloso también. Ese pedido libre, mínimo de 60 euros, como te hemos dicho, ya tiene ese descuento del fabricante y no pagas ningún gasto de envío. Eso a todos nos gusta, ¿verdad? Llega directo a casa, tal cual. Luego, de los que te hemos mencionado aquí ves estos kits de inicio diferentes que ya te pueden hacer incluso algunos de ellos, los que genera más valor, ¿verdad? Y más puntuación, como ves aquí, ya te pueden generar ingresos para el próximo mes, hasta de tus propias compras vas a tener ese bono personal que también hemos mencionado antes. Así que estos magníficos kits es para conocerlos, ver qué contienen y posiblemente te van a interesar porque interesan a muchas personas, pero ya has visto que no hay ninguna obligación. Cada uno decide qué es lo que más le gusta cuando tú conozcas un poquito de lo que van estos productos. Y fíjate la variedad en ese autoenvío. Yo, por ejemplo, en mi casa, pues ya tenemos también varios autoenvíos. El aloe vera llevamos años tomándolo porque nos ha ido genial, ya conocerás para todo lo que es. Y bueno, pues puedo ir variando diferente aloe porque ahora quiero subir defensas o porque ahora quiero para que mi estómago esté muy bien o para la circulación. El Elixir 5 en 1 que es nutricosmética y tiene un éxito espectacular porque nos ayuda por dentro y por fuera. Batidos para el control de peso, para los hombres también, como ves, también está Men Shop. O sea, lo que tú desees y sin ningún tipo de compromiso. Así que es fantástico con regalos cada cuatro meses. Bueno, la clave para ese sistema es duplicación. Está en grande. El que dupliquemos es lo que nos va a hacer ese éxito en el negocio. Y además también LR, con que está muy centrado también en ese crecimiento porque está viendo que funciona, pues también te va a dar unos ingresos extras para todos los que empezáis. Tenéis también para conseguir un extra, aparte de todo lo que se ha mencionado, de 500 euros con el Lucky 7, que también te podremos explicar si te interesa el negocio en qué consiste. Todo, como ves, son motivaciones. Comienza tu negocio con una planificación. Es lo que hacemos con todos los que empiezan. Para llegar a un lugar necesitas un mapa, ¿verdad? Porque si no vas perdido. Pues aquí tenemos un mapa, una planificación de objetivos. El objetivo inicial, pues es como mínimo, como has visto antes, en ese fast track, llegar a Junior Manager en tres meses. Y ya vas a empezar a ver unos ingresos que te van a motivar. Como mínimo te vas a garantizar 250 euros si es un extra lo que estás buscando. Y de ahí, hazte ahí arriba si lo deseas. Depende del objetivo que te hayas puesto. También se ayuda a los socios a alcanzar esos objetivos con esa planificación. Tenemos un grupo especial de WhatsApp para los que quieren crecer y hacer esas tareas para ese crecimiento y poder subir de nivel. Poder ya no quedarte en esos 250, sino venga, va. Ahora vamos a por los 1.000 euros al mes. Y además, pues ya quiero empezar a calificar para el primer coche. Perfecto. También vas a continuar en ese fast track, en primer y segundo nivel. También puedes llegar a esos 2.000, 2.500 euros al mes y cambiar el vehículo si lo deseas. Así que si sigues creciendo, vas a ir viendo como no solo tú, sino también las personas que se unen contigo, vais a seguir creciendo porque es por medio de un equipo que vas a conseguir esas metas y que vas a conseguir, tanto tú como los demás, esos ingresos ilimitados. No hay límite, no nos ponen ningún techo. Eso es muy interesante. Bueno, pues dicho esto, todas las personas que ya están en la compañía, que ya son socios, pues tienen formaciones como esta que tenemos el miércoles, que te invitamos. Nos va a encantar tenerte ahí. Ojalá ya pertenezcas a nuestro equipo, que todos trabajamos en equipo, estamos todos juntos, y descubrir los beneficios que tiene el aloe vera para la salud, tanto por dentro como por fuera, saber su historia, saber el por qué tiene esos beneficios y qué hace con nuestro organismo. Qué bueno cuando conoces todo eso. Así que te invitamos, ¿eh? Díselo a la persona que te ha invitado hoy para que puedas estar el miércoles con nosotros. Y eso es lo que vas a conseguir si te lanzas. No tengas miedo. Todos empezamos. Bueno, ¿y cómo me va a ir? ¿Qué voy a conseguir? Aquí estás viendo unas imágenes maravillosas. Tu vida puede cambiar, tener más calidad de vida, más tiempo libre. Esos ingresos que te hagan estar tranquilo o tranquila y disfrutar de la familia, de viajar, porque también puedes conseguir viajes aquí, y de todo lo que tú te propongas. Nuestra ayuda está ahí para ti y para todo el equipo que vayas generando con tú, boca a boca, y el que vayas transmitiendo lo que a ti te entusiasme en esta compañía. Pues adelante. Muy bien. Deseamos, sí, adelante. Muchísimas gracias, Toñi, por explicarnos también, de verdad. Es como veis en las imágenes, calidad de vida, y de verdad que merece la pena este negocio llevarlo tan alto como tú desees, dependiendo de las metas que te pongas, porque mira cómo está todo, ya lo estás viendo, mira la necesidad que hay, y mira qué fácil es hacer este negocio. Hoy estamos aquí, un grupo de personas que hemos sido invitados a conocer esta oportunidad, y así se hace el negocio, o sea, invitando a personas a que lo descubran y quien quiera que lo coja a por él. Quien no, no pasa nada. Nosotros informamos y ese es nuestro trabajo, y nos encanta informar y que las personas tengan esta información y puedan tomar decisiones y cambiar su vida como nos ha pasado a nosotros. Así que, gracias por haber venido hoy, y como ha dicho Toñi, nos podemos ver el próximo miércoles, va a ser fantástico, con testimonios, con un montón de cositas muy chulas, sobre el aloe vera, estos productos tan maravillosos, y tanto que hay aquí, para que conozcas. Muy bien, pues Toñi, alguna cosita más que nos digas, y terminamos dando gracias a todos los que habéis venido. Nada, yo solo decir que hasta que uno no se envuelve en lo que es este negocio, no te da cuenta que dices, pero si ha sido sencillo y ha mejorado mi salud, los ingresos, la calidad de vida y conocer personas maravillosas, porque al final les trato con personas que luego también están contentas y que más felicidad que ver a otros contentos, porque le hemos aconsejado buenas cosas. Así que, con esa idea, quiero dejarlos a todos y felicitar al equipo que sigue creciendo. Muy bien, pues muchas gracias y muy buenas noches a todos. Y ya no, a hablar con quien os ha invitado, ¿vale? A hablar con quien os ha invitado y adelante con este negocio. Venga, muchas gracias, buenas noches. Chao. Chao, chao. Hasta el miércoles. Adiós. Adiós.